Moradores de las Guaranas demandaron la mañana de hoy la reparación de varias escuelas en ese municipio, entre otras reivindicaciones. Que el próximo día 18 de este mes de mayo tendremos una gran marcha que partirá de Pimentel y concluirá en la Guarana. Reclamando la construcción de la carretera Guarana-Pimentel-Guarana-Eneagénimo. La reparación de los caminos de penetración a la parcela en el municipio de la Guarana, entre la regularización del servicio del agua en el municipio de la Guarana. Nosotros no podemos seguir permitiendo las condiciones como están las calles de nuestro municipio. También tenemos muchos problemas con lo que son la penetración a lo que son las parcelas. Sabemos que nuestro municipio es totalmente agrícola y hoy los parceleros no tienen por dónde sacar este arroz, por el mal estado de la carretera. Pedimos que por favor se nos escuche, se han hecho muchas actividades y vemos como alternativa esta marcha. Carmen Joel Ureña, NTN.